Acá el cliente justo me quiere empachar el agujero ese que ves ahí, así que ahora te voy a explicar paso a paso cómo poder hacer para solucionar eso. Bueno, como podemos ver, vamos a estar utilizando este pedacito de madera, lo vamos a poner ahí, vamos a hacer un agujero arriba, otro agujero abajo y ya estamos. Bueno, como podemos ver ahí tenemos que poner el tornillo que sea un poquito más abajo del nivel de la superficie y lo mismo ahí, entonces ahora vamos a hacer el círculo perfecto, lo metemos ahí y ya está. Entonces así de esto lo puedes tapar y te queda perfecto como que nada hubiese pasado. Bueno, ahora vamos a hacer el círculo acá, ahí como puedes ver, este es el que veníamos usando y listo. Como puedes esperar, obviamente no entra exactamente, pero lo que hice es un círculo alrededor y voy a ir cortando acá, luego un poquito más grande, entra perfecto, si no podrías cortar este y ya está. Como puedes ver ahí debajo de la superficie, ahí ya quedó el círculo, quedó bárbaro, ahora le ponemos pasta y ya le sacamos las pelucitas esas que están ahí y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!